qué tal amigos hoy es un tutorial de otra página en la que podemos ganar dinero visitando sitio web o viendo anuncios como quieran llamarles es una plataforma ya veterana pero hasta la fecha sigue pagando sin problema así que podemos decir que es de las confiables así que si te interesa más información quédate como siempre hasta el final de este vídeo antes no olvides suscribirte al canal así sabes cuando voy sacando más páginas para ganar dinero por internet y recuerda que en la descripción tengo el grupo a telegram por si quieres enterarte siempre de los primeros sobre las nuevas páginas los pagos comprobantes de pagos digo recientes sorteos noticias importantes una página se hace scam y deja de pagar lo que sea pues en el grupo en telegram lo vamos comentando bien dicho esto hoy vamos a hablar de la plataforma que tenemos acá en pantalla y se llama apps vtc como le digo es una plataforma veterana pero confiable la cual se puede ganar en este caso dos tipos de divisas o mejor dicho de comisiones por así decirlo ya lo primero son bitcoin y también los rublos vale tiene dos tipos de saldo la plataforma y bueno acá puedes ver un poquito de información con respecto a la página y mira acá está lo más importante que son los pagos recientes ya acá pueden ver los últimos pagos y como puedes ver con fecha 14 de noviembre del 2022 hay pagos en satoshi que han solicitado a payer aunque puedes enviar tus pico y a cualquier dirección de monedero que te acepté micro lógicamente y bueno acá también hay pagos en rubros que puedes enviar también a payer ya así que bueno una plataforma bastante sencilla pero interesante para comenzar a ganar algún delito del campo de internet bien continuamos y bueno si te crees crear una cuenta de forma gratuita ya sabes que en el primer comentario o comentario fijado de este vídeo te voy a dejar un link que dice registro solamente debes darle clic y te va a llevar directamente a esta entrada lo único que tienes que hacer es bajar acá puedes ver las principales características de la página comprobante de pago y acá tienes el banner para registrarte al darle clic te va a llegar directamente al sitio web y acá donde dice registrarse pues le das un clic y en acá puedes ver esto dice por favor chuca su dirección de correo electrónico la contraseña bueno todo lo que te pide en este caso tu correo contraseña resuelves el captcha y le das a registrarte ya luego de eso seguramente te hará enviar un mail para confirmar tu cuenta así que confirmas tu cuenta bueno estos datos los borros que quedan guardados pero como le digo colocan su correo y se crean una contraseña bien luego que ya tiene su cuenta creada inician sesión en este caso con su correo y contraseña resuelven nuevamente el captcha y clic en iniciar sesión bien acá entonces estamos dentro de la plataforma acá como pueden ver tenemos dos tipos de balances el balance del satoshi de bitcoin y el balance en rublos y acá tienen el balance del saldo publicitario ya en caso de que quieran anunciarse en la página etcétera bien entonces como les digo en esta página lo vamos a hacer es visitar sitio web para eso vamos a ir acá donde dice ganar vamos a dar clic y todas estas opciones que hay acá son las que tenemos para comenzar a sumar ganancias la primera es un fin de publicidad y como puedes ver acá también sale su fin de publicidad estas dos son lo mismo ya vas a ver anuncios sólo que en la de arriba te van a pagar el satoshi y en la de abajo te pagan en rubros por eso sale el símbolo de rubros ya así que ahí tú eliges en la que quieras y acá mira cuando estás clic también tiene la opción para cambiar ya si quieres para satoshi o para rubros y bueno acá dice la expresión matemática bueno si no está bien puedes cambiar a recaptcha así no te complica tanto la vida y resuelves el captcha enviar y listo ahora acá le damos clic en el botón verde que dice entrar bueno y ya está cargando la página y si se devuelven podrán ver que está corriendo ya los segundos ya hasta que esto no llega a cero no pueden cerrar la página que se abrió vale vamos pero entonces que llega a cero comprobando la visita listo hemos ganado la comisión en rublos ahora sí podemos cerrar la página y ahora si le damos clic en entrar pues podemos ver otro anuncio y el procedimiento es el mismo esperamos este caso 15 segundos y volvemos ya bueno acá podemos ir viendo también dentro de la pestaña de arriba se puede ver los segundos que van disminuyendo llegó a cero ganamos la comisión cerramos la página y se aparece nuevamente el botón de entrar pues seguimos viendo más anuncios ya entonces está la primera sección así vamos a ir sumando en este caso rubros o satoshi lo que quieras ir ganando luego tenemos acá anuncios de vídeo y bueno acá dice el precio 0.12 rublos por un anuncio de 30 segundos darías clic en el cádiz de 30 segundos que quedan en este caso hay que reproducir el vídeo lógicamente ya pero bueno ahí vamos a esperar que esto lógicamente llegue a cero van 20 segundos así que pausa y seguimos bien queda un segundo y listo gané 0.12 vale ahora pues puedo cerrar la página y acá si hay otro vídeo disponible lo vemos bueno lo de vídeo por lo menos a mí me llega un poquito ya pero supongo que también te llegarán más o menos dependiendo del país donde estés trabajando y seguimos acá entonces ahora tenemos surfing ventana activa acá dice después de que haga clic en el enlace se abrirá una pestaña nueva el temporizador empieza a contar después de la carga completa de la página por favor no cierre bueno vamos a dar clic acá este anuncio pues nos va a dar 17 satoshi dura 60 segundos damos clic al link se abre la página y bueno acá están corriendo ya los segundos vale entonces vamos a esperar que esto llegue a cero y seguimos bien dos segundos uno y listo esperando el código de imagen que sería el captcha le damos clic en la imagen se repite dos veces y listo gané los 17.5 satoshi ahora puedo cerrar la página y acá lo mismo si hay otro anuncio disponible pues lo vemos vale y luego está el autosurfing esto es parecido a lo que acabamos de hacer solo que acá prácticamente todo el automático mira acá vamos a practicar bien esperemos esperemos que está cargando lento pero hay que tener un poquito de paciencia vale y ahí como pueden ver 15 segundos de espera bien 1.4 satoshi te canórico puedes ver se recarga la página automático ya y acá dice estamos esperando nuevo anuncio o sea que si hay otro anuncio disponible pues la misma plataforma de lo carga automáticamente por eso es un autosurfing vale y luego finalmente la última sección es esta de enlaces cortos esta sección pues se trata de darle clic al botón visita y tienes que llegar al sitio de destino en este caso sería la página que sale acá exe punto yo o algún punto mi bueno de a la página de destino que dicen ahí tiene que llegar el tema es que antes de llegar a la página de destino vas a tener que pasar por una serie de páginas con enlaces acortados que vas a tener que pasar por páginas que te saltan publicidad que tienes que resolver captcha al final tienes que pasar de repente por unas 3 o 4 o 5 páginas antes de llegar a la página de destino ya así que ese es otro tipo de tareas que puedes hacer para ir sumando rubros y bien en sí hemos visitado toda la sección de ganar vale ahora como retiras las ganancias pues para eso lo primero que tienes que hacer es ir acá donde dice ajustes y configurar tu medio de pago en este caso esperamos que cargue y acá vas a ver que tienes para configurar diferentes medios vamos a cerrar la publicidad bien acá como puedes ver tienes para configurar tu dirección de monedero de bitcoin en este caso pues tus satoshis los puedes enviar a cualquier dirección de monedero de bitcoin que quieras a la de coin base a la de coin payment a la de payer a la de uphol a la de minas a la que quieras cualquier monedero que utilice que acepte bitcoin pues coloca su dirección de monederos de monedero digo y ahí puedes enviar tus ganancias de satoshis también puedes configurar tu dirección de faucet pay también puedes colocar tu cuenta de payer y hasta que es poligon network que no sé la verdad ni que lo que es pero bueno ahí configuras el medio por el cual quieres retirar ya y después para retirar mira acá mismo al ladito de cada balance te dice a retirar quieres retirar satoshi le das en retirar y desde acá pues elige la opción ya a retirar el faucet pay oa la dirección de bitcoin que vendría siendo la que pusiste acá también puedes retirar a payer a doble de ptc o mover incluso el balance en el balance de publicidad ya bueno ahí eliges y en satoshis o rubros digo perdón lo mismo le hacen retirar y acá puedes cambiar la dirección si quieres o acá le das en retirar y bueno los rubros irían directamente a tu cuenta de buyer vale bien que más tenemos por acá programa de referidos como siempre puedes también invitar amigos si quieres acá puedes encontrar tu enlace de referido si tienes una comunidad si tienes seguidores lo que sea o persona interesada en ganar dinero por internet con esta página pues puedes compartir tu enlace y así informando tu equipo de trabajo y bueno la verdad que poco más que decir con respecto a esta página como le digo es una plataforma simplemente de ver anuncios pero que hasta la fecha sigue pagando sin ningún tipo de problemas así que aprovechen la y cualquier duda consulta la pueden dejar como siempre en los comentarios nos estamos viendo en próximos vídeos tutoriales y como siempre olviden suscribirse al canal y pasarse por el grupo en telegram hasta la próxima adiós